¿Quieren que juguemos? Ya terminó, boludo, el del Ultimate Battle Simulator A ver, ¿qué es esto, amigo? ¿Qué es este juego? Porque le tengo ganas ¿Qué es esto? Ah, acá yo puedo elegir las cosas que voy a poner Fantasy, ¿qué sería Fantasy? Attack Y ahora agrego otra y ponele que me peleo Se van a... A ver, quiero hacer un test, eh Quiero hacer un test de esto Puse unos romanos contra unos bichos raros Pero quiero ver cómo funciona Ah, ¿podés romper la PC? Uy, creo que metí una banda de muñecos encima, amigo Pero avísame antes, boludo No, me tenés que avisar antes Se van a pelear gente... ¿Ves? ¿Qué hacen? ¿Qué haces, flaco? No, amigo, estos tipos te pueden recagar a piñas, ¿no? Para, ¿dónde están los otros, chat? Se va a ripiar todo, está en ultra Entonces, ¿qué hago? ¡Son un montón! Son muchos, ¿no? No, entonces hay que reducir la cantidad, chicos Pinchado, pinchado, pinchado Hagamos otra cosa ¿Jugamos al FIFA? No, paren, paren ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a probar 5 contra 5 ¿Cuántos son? Acá están ¡Uy, los perdí! Acá, acá Bien, bien Los cinco, muchachos Contra... Mirá Estos cinco contra estos cinco No, los van a hacer con... ¡Qué miedo, flaco! Bueno, cáguense a piñas No, ahí van, ahí van Uh, esto van a retraejar con el escudo, amigo ¿Y estos? ¿Y estos? No, no se van a pelear nunca más Se van a arruinar Se van a arruinar Pero dale ¡Amigo! Chicos, es acá la pelea ¡Ahí va, ahí va! Quiero que se hagan pija, eh Quiero que se hagan pija Mirá, mirá Mirá el primer guachazo Amigos, los hice mierda Claro Yo puse a cinco tipos Contra estos bichos Eso es yo de un hijo de mil Puto Es totalmente disparejo Lo que dice Y no me di cuenta Ahora vamos a probar Vamos a probar bien Vamos a probar bien Esperen ¿Cuántos ponemos? ¿15 contra 5? No, yo creo que tiene que ser 20, amigo Uy, ¿qué es esto? Ah, mirá Lo podés ir moviendo Qué loco Tipo, hacer como vos quieras Tocar como literalmente quieras Vamos a agregar 5 trolls 20 romanos Y 100 pollos Quiero ver que puede salir de esto Porque tengo mucha fe Tengo mucha fe Ok, acá están estos ¡No, mirá! Uy, sonó un montón ahora, eh Chats sonó un montón Pero me faltan los otros, boludo ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde están los pollos, amigo? ¡Eh, mierda! Están los pollos, boludo ¿Dónde? No los veo Los voy a seguir buscando Los voy a seguir buscando Flaco ¿Qué haces acá? Uh, están preparados Para hacer los conchas, amigo Estos tipos están listos Para hacer pija Cualquiera que se cruce Voy con los pollos Vamos Mirá, mirá Como van, mirá Van rapidís ¿Qué gritan? Están re picados, amigo No, este camina re lento Amigos, lo están cagando Amigos van re motivados, boludo ¿Cuál pinta, amigo? ¿Qué dice? Uy, para los otros Estos se van a hacer pija Quiero ir a esta pelea Llego justo Llego justo Llego justo Uy, boludo No Corran, corran Para, no les voy a avisar Los pollos, boludo Les voy a avisar Los pollos Chicos, no se pudo Hay que baquear Muchachos Parate No van a poder No, no No, están re tilteados Es que ya no van a poder frenar Amigo Chicos, por favor Corran de acá No, es una cagada esto No, esto va a salir Completamente mal Eh, tengan piedad, boludo Son un par de patos, amigo Mirá, mirá, mirá Por favor, por favor Tranquilos El primero tiene unos huevos Muy grandes No Corran, corran Pero ¿por qué se pueden acoger? No, no No se po- Se pueden acoger ahí Corre, corre Eso es el último Pará, vamos a borrar todos Vamos a borrar todos Vamos a arrancar con otras cosas American Soldier Uy, con escopeta Pará, sí, sí Contra No me acuerdo Dónde estaba Chuck Norris Ah, acá está Uno solo Chuck Norris va solo Y lo voy a poner en tema en tres Que se hagan pija entre todos ¿Entendés? Que se hagan pija entre todos Pero pará ¿Y qué pongo? No, es que lo van a hacer moco, creo Contra dos zombies Y ahí Listo, que peleen Va a ser una pelea chiquita No, ¿sabés qué? Vamos a poner más grande, boludo Vamos a poner más grande Vamos a poner 100 tipos de estos Contra 60 Y pará, quiero agregar uno más Voy a hacer esto Quiero ver qué sale ¿Qué son estos tipos? Uy, no Claro, estos tipos tienen escopeta, amigo Es una cagada lo que va a pasar acá ¿Cuántos puse? ¿Cuántos puse? Amigo, se los quiere coger A todos ¿Entendés? Voy a poner play Mirá cómo sale corriendo solo, amigo No, pero son 100 tipos con escopeta, flaco No vas a poder Mirá cómo viene, amigo No, viene re empistolado encima, eh No, no lo vas a... No muere No muere Amigo, mirá cómo le están disparando No, no, no Está re... No, está todo lleno de sangre ¿Qué? No, no Mirá, es como que va por orden Para que llegan estos tipos Para que llegan estos tipos Qué buena pelea Re random, amigo Corré, Chuk Yo no monto... No No, es que es invencible Mirá cómo se los mató, amigo En fila Hizo un pito Está dibujando una pija con la sangre Está loco Qué buen pito, Chuk Te felicito Amigo, puse a... No, este también Se los va a coger a todos, amigo No, qué cagada que me mandé, boludo No, esto es una cagada Puedo ser yo un weak Arrancó No, ¿qué le pasó? No, a los tanques No, está completamente loco ¿Por qué corrías un tanque en la cara, amigo? Esto está mal lo que está haciendo, ¿no? Uy, sangre ¿Sangre de qué? No, no ¿Dónde están los otros? Puse 256 personas más Y no sé dónde están, literalmente No sé dónde vienen Acá están ¿Pero qué puse acá? Voy a hacer yo un weak Voy a hacer yo un weak Corta ¿Qué es esto? Mirá, mirá esta... Amigo, mirá esta cámara No, es que no se van a explotar nunca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? Los están haciendo mierda Corre Corre, yo te voy a salvar Te voy a salvar, te voy a salvar Mentira, vamos a matarlo Chad, me voy a coger a los tanques Yo solito Miren esto, miren esto Yo solo me voy a coger a los tanques Vamos a armar dos equipos copados Pero, por ejemplo Eh, Ancien Gris Spartan Dos, dos iguales Tipo que sean Ponerle 100 y 250 Del Team 1 ¿Ok? Agregamos otra ¿De qué puede ser, Chad? ¿Arquero? Bien, me gusta Y el otro equipo que va a compartir con esto Team 2 Van a ser Footman ¿Será que bancan ahí o no? Tengo que agregar algo más 50 algo más Hay que agregar 50 algo más Eh, de ulti Le voy a agregar 200 No, que sean 300 ¿Será que se la bancan? Háganse Teta Uy, ¿dónde están? Pará, ya arrancaron ¿What? No Acá no están llegando de a distintos Arqueros No entiendo ¿Dónde están los otros, boludo? ¿Falta gente acá o no, Chad? Falta, falta gente acá, amigo Ahí llegan No, pero estos lo van a hacer No El arquero, amigo Se los morfaron Ahí está, ahí está Ahí vienen Salieron tarde, salieron tarde Salieron muy tarde, amigo Salieron tarde Bien, bien, danse, concha Ahí va, ahí va No, no muere nadie Delteamuno, eh Uh, el Teamuno Está durísimo Uh, son un montón Bueno, están muriendo igual, eh Pero no, no No, deltean dos Medios arqueros Medios arqueros Voy a hacer arquero Tirá, tirá, tirá Pero no le pegues a los tuyos Boludo de mierda No, no le pega a nadie ¡Ahí ya! ¡Corre! ¡Corre! Me vienen todos Literalmente me vienen todos Literalmente me vienen Corre, corre Amigos, son una banda Están re enojados Hacete una curvita acá Bien, me gustó No, no, no No, no, son un montón Me encierran, me encierran Amigos, son una banda Ayuda, porfas No, se lo van a morfar Se lo morfan, se lo morfan Murió ¿Saben qué? Cáguense a piñas Disfruten Pásenla bien Hagan lo que quieran Me cansé No sé dónde están yendo estos tipos No sé dónde están los otros tampoco Para, para ¿Qué está pasando acá atrás? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué puse, boludo? ¿Me explican qué mierda es? Amigos, son camarones corriendo, boludo No, acá se están haciendo mierda Pero quiero ver si resisten los otros bichitos, boludo No, es que estos bichitos creo que no se la van a bancar, eh Piden, piden, piden No, mirá cómo lo caen a piñas Me gusta, me gusta Yo confío, confío en ustedes Bien, bien, confío en estos bichos, amigo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Mirá cómo pelean, boludo Ay, 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 ay Chicos, para allá Sí, sí, sí Amigos, hicieron una reunión, ¿vieron? Tipo, se juntaron y dijeron Vamos para allá, dale, perfecto No, no, están muy organizados encima, boludo ¿Y los trolls? No, los van a hacer teta, amigo Eh, confío mucho en estos bichos, eh Estos realmente creo que van a ganar Fuera de joda Derechazo, derechazo ¿Qué vos sabés? Dale Mirá, mirá, mirá Mirá cómo viene este Mirá cómo viene este A ver No, no Ven, ven, muchachos, ven Bien, bien, bien Caen, caen Van a ganar Van a ganar los camarones, amigo Van a ganar los camarones Van a ganar Un Chuck Norris contra mil camarones O lo que sea que es ese bicho Porque la verdad que no tengo idea de lo que es Chuck Norris Contra mil Van a poner mil, no van a poner mil Para mí Chuck Norris contra mil camarones no puede Literal, eh Este tipo hoy peleó contra tanques de guerra Contra todo Literalmente contra todo y ganó ¿Ese es inmortal? Ah, literalmente es inmortal No, pero pará Mirá lo que es este ejército Mirá lo que son estos tipos Son muchos, eh Son muchos, amigos Son un montón, boludo Y me falta el otro todavía Mirá estos Mirá estos tipos ¿Ves? Estos son más todavía, amigo No, no va a ser algo fácil, boludo Y que se peleen No, no, se dividen No, no, no Esto salió re mal Estos fueron solos a Chuck No, qué estrategia de mierda No, estos camarones los perdimos Muy mal organizados esos, chicos, eh Muy mal organizados No pueden mandar a cinco camarones contra Chuck Norris Tienen que ir los mil, boludo No, se los va a hacer concha, amigo No, no, no No, no, no No, no, no Mirá los camarones contra los patos Uy, uy, uy No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mató a todos Amigo, se los fumó a todos, literalmente Ah, mirá la vida de Chuck Norris Chupame los huevos, amigo Esto va a ser un show de Chuck Norris revoleando bichos, amigo Quiero ser un camarón No, me mataron Quiero ser otro camarón Ahí está No, yo voy a correr, yo voy a correr Corran, se hijos de puta Vení, vení, vos Corré, corre Te voy a salvar Te voy a salvar Corré, corre Vení, escondete, vení, escondete Yo te salvo Yo te salvo que no te vea Shhh, no hagas No, te vio, pelotudo No, se cagó Yo no estaba por salvar, amigo Me hace acordar cuando mi vieja nos pegaba chancletazos a mí y mis hermanos ¿Quién decís, Chuck Norris? ¿Este tipo te hace acordar a tu vieja? ¿De qué hablas? No, 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 no